¿Quién es Stormy Daniels, la actriz por la que Trump está imputado? Te contamos toda la historia, desde cómo comenzó hasta el punto donde está actualmente. Antes de empezar con el chisme, digo, con la información, vamos a cambiar algunos términos que a YouTube no les gusta ni verlos, ni oírlos, ni con fines educativos. Entonces cambiaremos esta palabra, no punto por, léelo al revés. Por esta, Pony. Donde escuchen Pony, ya saben lo que significa. Les contaremos la historia por capítulos. Ahora sí, empezamos. Donald Trump pasó a ser el primer expresidente en ser acusado de un delito. Además, la denuncia ha sido un escándalo, ya que se le imputa en el caso de Stormy Daniels. Más concretamente, se le acusa por su papel en el supuesto pago de dinero a la actriz de películas Pony, Stormy Daniels. Según The Guardian, ella y Trump se conocieron en 2006 durante un torneo de golf de celebridades celebrado en Lake Tahoe. Stormy afirma que el expresidente la invitó a cenar, y que luego tuvieron relaciones en el hotel, a pesar de que él estaba casado con Melania. Si esto es cierto, el encuentro entre ambos habría tenido lugar un año después de que Trump se casara con Melania. Por su parte, el expresidente niega la relación, pero según el caso presentado por el fiscal del distrito de Manhattan, el exabogado de Trump, Michael Cohen, habría hecho un pago de 130 mil dólares a Daniels. Según afirma Cohen, el dinero fue para encubrir el supuesto encuentro íntimo de 2006. Promesa de un lugar en el programa. Trump aprovechó su posición como astro de la televisión para ofrecerle a Stormy Daniels papel en el programa que protagonizaba. Sin embargo, nunca cumplió su promesa. Stormy Daniels nunca consiguió nada. Aunque no era agente inmobiliaria ni corredora de bolsa, Stormy Daniels se consideraba una excelente empresaria y, o tal, apta para participar en el programa que entonces conducía Trump. Según aseguró a Apóstrofe 60 Minutos de CBS, Stormy Daniels sintió como una traición que Trump la hubiera engañado mientras le pedía favores íntimos. Decepción. La actriz y Donald Trump se encontraron una vez más en 2007 antes de que quedara claro que él no la invitaría al programa. Después de eso, no quiso volver a ver al magnate. Tratando de hacer pública su historia. Según CBS, Stormy Daniels intentó vender su historia a Intouch por 15 mil dólares en 2011. Sin embargo, nunca se publicó porque el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, amenazó con demandarla a ella y a la publicación. Michael Cohen fue el brazo ejecutor de Trump. Michael Cohen fue abogado de Trump antes y durante parte de la carrera política del magnante. Como tal ejecutó una serie de trabajos sucios para él. En 2018, Cohen sería condenado por fraude, mentiras al Congreso y violación de las leyes de financiación de campañas, entre otros delitos. Comprar el silencio de Stormy Daniels. Fue en la investigación sobre la financiación de la campaña de Trump cuando Stormy Daniels saltó a los titulares de la prensa. Michael Cohen buscó que la actriz guardara silencio sobre sus encuentros con Donald Trump en 2006 y 2007. Y ofreció 130 mil dólares para que guardase silencio sobre el asunto durante la campaña presidencial de Trump en 2016. El dinero para comprar el silencio de Stormy Daniels supuestamente salió de los fondos de la campaña de Trump, y eso está prohibido. Según The New York Times, Michael Cohen admitió que violó las leyes de financiamiento de campañas bajo la dirección de Trump y con el propósito principal de influir en las elecciones presidenciales de 2016. Stormy Daniels habló. El pago de 130 mil dólares se realizó a cambio de que Stormy Daniels firmara un acuerdo de confidencialidad. Aunque aceptó el dinero, la actriz terminaría rompiendo ese acuerdo cuando relató los hechos en una entrevista para apóstrofe 60 minutos. Las batallas legales de Trump y Stormy Después de hablar en 2018, la actriz y Trump se ensarzaron en una serie de batallas legales. Entre las cosas por las que pelearon en la corte estaba la cuestión de si Stormy Daniels podía hablar sobre su relación con Trump, y si el acuerdo confidencial que ella firmó era un documento válido. Además, Stormy Daniels dijo que el equipo de Trump estaba acosando para que mantuviera la boca cerrada, tanto al presentar costosas demandas mediante contactos directos. Según NBC, ella informó sobre un hombre que se le acercó en Las Vegas mientras estaba con su hija pequeña. Sería una pena que le pasara algo a su madre. Ese hombre le habría dicho que dejara a Trump en paz y luego, como si estuvieran en una película de mafiosos, miró a su hija y añadió, es una niña hermosa. Sería una pena que le pasara algo a su madre. Trump lo niega todo. Trump, mientras tanto, ha negado todo sobre el caso Stormy Daniels. Como he dicho muchas veces a lo largo de los años, nunca tuve una aventura con Stormy Daniels, ni nunca hubiera querido tenerla, dijo en 2022, según recogió NBC. Y si fuera cierto, el dinero era mío. Aunque Trump, siempre confuso y contradictorio en sus relatos, se retractó parcialmente. En Fox & Friends, en 2018, dijo que tal vez, efectivamente, se le había pagado dinero a la actriz. Pero de ser así, insistió, había salido directamente de su bolsillo y no de la campaña. Imputación de Trump por el caso Stormy Daniels. El fiscal federal para el distrito de Nueva York, en la imagen, ha imputado a Donald Trump por comprar el silencio de Stormy Daniels con dinero de su campaña electoral. Un gran jurado dio el visto bueno a este proceso. Aprovechando el escándalo. Mientras tanto, a la espera de esta imputación, Stormy Daniels ha capitalizado su nueva notoriedad. En 2018, inmediatamente entró en acción y convirtió su historia en un medio de vida. Por un lado, se fue de gira con un espectáculo titulado Making America H. Again Tour, una obra de teatro que parodiaba el famoso lema Making America Great Again. Durante su gira maja, la actriz visitó varios clubes de striptease en los Estados Unidos y se autopromocionó. Arrestada, no todo salió bien. En julio de 2018, fue arrestada por violar una ley estatal de Ohio al supuestamente tocar a tres detectives encubiertos en un club de striptease en Columbus. En octubre de 2018, Stormy Daniels publicó su libro Full Disclosure, en el que relata varios aspectos de su vida y describe en detalle sus problemas con Donald Trump y Michael Cohen. Stormy Daniels en el podcast de Michael Cohen. Michael Cohen pasó aproximadamente un año en la cárcel, y luego un año y medio ese más bajo arresto domiciliario por las ilegalidades cometidas cuando trabajaba para Trump. También fue inhabilitado y decidió seriar el podcast Mea Culpa. Y una de sus invitadas fue Stormy Daniels. En 2021, apareció en su programa como un gesto de reconciliación entre ambos. ¿Cómo el escándalo cambió su vida? En el programa de Michael Cohen, Stormy Daniels dijo que el escándalo la había hecho mundialmente famosa y le había abierto nuevas puertas. Sin embargo, admitió, si pudiera agitar una varita mágica, y hacer que todo volviera a ser como antes, lo haría. Y el espectáculo continúa. Veremos de qué manera, en medio de la imputación de un expresidente, sigue Stormy Daniels con su vida y espectáculos en un país tensionado por Trump. Datos biográficos Stephanie Clifford conocida profesionalmente como Stormy Daniels, Stormy Waters o simplemente Stormy, es una actriz, guionista, y directora ponigráfica estadounidense. Ella es miembro de los salones de la fama de muchos sitios de la industria pony. Nació un 17 de marzo de 1979 en Baton Rouge, Louisiana, Estados Unidos. Tiene 44 años. Stormy Daniels es un nombre muy conocido en la industria del pony. Según un artículo de The New York Times, se mantuvo económicamente trabajando para clubes de bailes con poca ropa desde que iba a la escuela secundaria. Después de varios años, empezó su carrera en la industria pony, apareciendo y dirigiendo varias cintas pony. Mientras ejercía la profesión, empleaba el seudónimo Stormy Daniels, una combinación del nombre de la hija del bajista de Motley Crue y su marca favorita de Whisky Jack Daniels. Si quieres otro material con más información de este o de otro tema en específico, déjanos un mensaje en la caja de comentarios debajo de este video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos, somos Toda la TV. Te invitamos a ver el siguiente video que posiblemente te pueda interesar. Por cierto, ya te suscribiste, y si te unes como miembro, podrás ver contenido exclusivo. El botoncito está debajo de este video y dice, unirse.